En su máxima intensidad, el colorido y la emoción de la mayor justa deportiva. Muy pronto, directo vía satélite, el gran espectáculo del fútbol. Estados Unidos, 94. Los goles, las grandes estrellas, los estadios, la gente, la fascinación que atrae multitudes. Desde el lugar de los hechos, relatos y comentarios de Carlos Muñoz, Mario Bardanga y Juan Carlos Yenza. El público uruguayo podrá elegir el estilo de su preferencia y la mejor calidad. Desde Estados Unidos, en directo, Canal 10. Todo para ver. Es una producción de Ímpetu, organización publicitaria, con el auspicio de Coca-Cola, Gilead Sensor, Inavi, El País, La Comboleta, Monte Cudine y Video Game Sega.